Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, soy Adrian Piedra, el día de hoy vamos a tener la famosa Fireball que es Fireball del Mago de Fuego o de Fire y la pues X-Bow que vamos a tener aquí 3.4 si no tienen el Mago, usen el Mago normal y de evolución cualquiera que no sea el espíritu así que vamonos gracias, vamos a empezar el videito, muy linda tarde a todos aprovecho toda la gente que pues esté comiendo, yo acabo de comer y vamos a empezar la partida por aquí contra estos puercos de Liga 6 que luego utilizan mazos muy extraños pero no se preocupen, la Fireball es una chulada contra todas estas cosas asquerosas que nos van a utilizar por cierto utilicé el Caballero normal porque pues ahorita como es un meta de mucho tanque el Caballero Evo realmente no hace la diferencia defendiendo y los Esqueletitos Evo luego sí que nos pueden echar un parote bien, el oponente que cicla andas de puerco, bien vamos a ir con Mago y probablemente podamos ir incluso hasta en otra línea ok, tiene torre de princesas, bien la cosa es que seguro va a tener un Tesla por eso me metí la Ballesta de una vez vamos a ir con la Ballesta aquí y vamos a ver qué hace, vamos a meter Esqueletitos uy, ok, espíritu porque seguro aquí nos va a poner un Tesla a huevo, bien, a huevo papi tengo listo el tornado ¿qué pasó mi amor? ¿qué hiciste? vámonos papi, a dormir bien, vamos a meterle un tronco, no más porque me enojé y uy, vamos, el nuevo emote el nuevo emote, el nuevo emote, miren, ese tornado fue nivel está el emote el nuevo emote papá si lo van a comprar lo tienes en el código Adrián Piedra saludos a Gini también, que es un auténtico seguidor me regaló el pase de batalla esta temporada patrocinado por Gini y también saludos a Sebastián que vi que utilizó mi código en la tienda etiquéteme por Instagram y por donde quieran para que les lea lo de su código bien, lástima que aquí nos va a chingar, no reaccioné lo suficientemente rápido pero bueno, está bien, no pasa nada tenemos los Esqueletitos Evo para cargarnos al gordo y también tenemos el Mago Evo para defender pues la gente vamos a defender todo, no va a ser casi ni falta bien, esta excavadora la vamos a dejar así y ya con un tronquito limpiamos, perfecto el oponente que igual utiliza su habilidad pero pues no me la hace de jamón tampoco bien, creo que incluso voy a dejar eso, si van a ser dos golpes, ¿no? perfecto, ahí está, vamos a tener que utilizar el Mago justo aquí no mames, fueron como tres golpes padrino eh, hello no hombre, me está matando, eh vamos aquí buen tornado ¿qué es lo que vamos a hacer? lo vamos a tener que cambiar de línea no entendí ese caballero, la verdad pero bueno, vamos a ir con un caballero justo aquí y nos hizo predict el perro vamos a ir con esto, bien, no tiene gran cosa ahorita mismo si lo analizas muy bien realmente no tiene casi nada si aquí con un troncaso y acá le podemos meter un tornadito, ¿no? de hecho lo vamos a dejar así genial vamos a clavar, vamos a clavar un Mago acá vamos a ver si nos vuelve a gastar el elixir está perfecto genial bien, bien, bien caballero tornado bien, vámonos genial tronco, pero eso no muere genial ¿qué vas a hacer? puerco bien 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 uy, esqueletitos por si algo ajá uh, eso está buenísimo porque de aquí es lo que tiene el tronco uy, se le escapa un esqueletito, güey genial ah, Mago capaz nos va a hacer un veneno, ¿no? troncazo de una vez sin chinga matala, 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 matala ok es un poquito de daño, bien le teníamos que cambiar de línea o sea, sí o sí a huevo bien, se le está muriendo todo el güey vamos a ir con otra ballesta vamos a ir con esqueletitos capaz nos va a poner Tesla vamos a ir aquí con un tornadazo genial uy, conectó esa madre, papi eh conectó, eh bien perfecto buen troncazo genial huevo, huevo, huevo genial vamos a meter un caballerito aquí de chill ajá bien guisardo vamos a meterle aquí esto vámonos bien le la metió una, dos le falta una carta para meter la lanzafuegos, eh ok, bien fuetazo, papi con todas las de la ley eso se muere así que no nos puede meter nada más genial son dos cohetitos que nos hacen falta, eh realmente si bloqueamos el puente sí a huevo es lo que vamos a hacer genial genial, genial, genial genial troncazo, bueno buenísimo troncazo vamos a meter esto aquí genial, bien cohetaco uy, cuánto me dará con todo esto la neta no sé tiene mucho que un juego cohete 209 pues no me da vamos a ir aquí vamos a ir acá con un con un wizard tronquito huevo cohetaco espíritu ajá y cómo se tenía el tornado jajajaja dame el emote dame el emote papi qué hiciste hija bien hoy nos salió ya que maxé todo huey me sale la bueno, igual siempre me salían princesas no me salía nada bueno siguiente partida oye, muy buena partida el mazo está el mazo está muy divertido lo vi un youtuber gringo y dije por qué no probarlo de una vez ya saben que pues luego a la gente le gusta la ballesta ¿no? así que dijimos órale, vámonos eh supremo vamos a ver qué haces supremito vámonos supremito mejor y bien no voy a empezar con ballesta bueno, tiene tocado de princesas es pobre, no tiene el pase así que me lo puedo chingar que no se crean es broma bien esqueletito voy a madrazo ay bebé ay bebé pónmelo hasta acá espérate que me va a atacar bueno, realmente eso creo que no nada ni me hacía falta el tronco bien vamos a ponerle el jejeje vámonos papi para que te pongas a pensar bien antes de poner tus chispitas todo puerco le tiras un tornado nada, no se crean y vamos a llevar el ciclo de hechizos a otro nivel por cierto oigan vieron lo que pasó con el bug este el bug este todo roto ay papi se ve que no tienes que hacer bebé los domingos ahí te voy bien el vacío le metió bola al mago con escudo que hace es como meterle una bola de fuego un príncipe oscuro papi y vamos con ballesta y no sé no tengo el exil para hacer el predict al centro si no si lo hubiese hecho pero el maguito se va a detener no el maguito el maguito vamos a meterle esqueletos porque algo nos tiene que poner a huevo nada adiós le hicieron puré para que aprenda señor tumbado así se fue a ballesta papi así mi amor así mi amor ah pues bueno volviendo al tema de los de los bueno de los no baneos hubo un bug bien cabrón en el que tengo un amigo que me mandó un mensaje que se llama poncho saludos a poncho este me mandó un mensaje por instagram de hecho lo conocí lo conocí en el gimnasio porque veía mis videos y ahora somos buenos compas me dice poncho wey me maxie me maxie 4 cartas y eso que o sea 4 cartas de 50 de 50 mil puntos de esas que es bien cabronas que ni yo las maxeo ese wey se maxeo y a la madre wey un calvo al 15 ok el pelón ese si es el pelón para que vean tornado no hombre todo chueco bueno en fin se maxeo 5 cartas y hubo mucha gente que se maxeo este bug pasó como a las 2 3 de la mañana me enteré que vi el chat de supercell que estamos todos los creadores de contenido me enteré que como a las 5 de la mañana entre 2 y 3 de la mañana ay papi nos vemos en el infierno papi que hiciste hija bien este pasó todo este desmadre y pasó que iban a meter pues la actualización de los cambios de balance por eso el día de hoy no tuvimos cambios de balance y que mocos que lo hacen mal que lo van haciendo mal primera al fin hacen algo mal y le salió bien este y pues así básicamente el bug consistía en que tú abrías un en el pase en el pase de batalla los cofres gratis estos los cofres de coronas que te salen y ya ves que a veces pues te sale una legendaria a veces te sale un campeón wey ay wey que chido bueno el chiste es que no hombre wey abrieron el cochinito y estaba saliendo pero de tocho morocho wey estaban saliendo campeones legendarias pero déjate tú salieron campeones y legendarias bien haz de cuenta abrías uno de estos cofres wey y te salía salía esto tatá haz de cuenta mira 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 nos salió una legendaria de hecho te salió una legendaria pero te salían como 10 legendarias o 20 legendarias voy a ver si por ahí encuentro la captura ahí se la subo en mi instagram vayan a seguirme por allá y haz de cuenta que en vez de salir tu minero te salían 20 mineros wey y te salían 5 monjes wey y te salía campeón wey y pues yo si te salía campeón no vamos a la siguiente partida y bueno ya subimos de liga de hecho estamos en liga no sé ni que liga es esta liga 7 en fin la cosa es que el maguito está metiendo muy duro y bueno hubieron hubieron así muchas cuentas que pues se beneficiaron que es lo que va a pasar con todas esas cuentas no se preocupen o sea es casi que nada probable que vaya a haber algún tipo de baneo o castigo porque pues este no fue un bug como el otro que había con los cofres estos que pues tú le metías le metías malicia a ver que le metías malicia y pues podías conseguir recompensas no esto fue un error de los de Clash Royale así que decidieron perdón que no van a meterle este pues castigo a nadie no porque fue un error de ellos con lo cual pues bien ellos la cagaron o sea no no incluye a nadie más ¿no? así que ay el maguito ay el maguito bien ok menos mal pues aquí voy a ir con ballesta este puerco ay güey a ver uy mira la ballesta salió al mago ok esqueletitos no me lo despedarró ok ojo eh igual le pudiésemos poner aquí un caballero no la vamos a dejar morir este loco güey tiene este güey tiene taladro pensé que me iba a poner la la lanzafueros el chiste es que bueno no los van a banear así que no se preocupen eso sí puede que les quiten las recompensas ya ven como son los de Clash Royale no ahora sí que no se les va a ir ni una así que pues que es lo peor que puede pasar que les quitan sus recompensas y de ahí en fuera pues no se preocupen o sea no les van a tocar la cuenta no los deberían banear no debería haber nada malo así que despreocúpense por eso así que bien dicho esto si vamos con la partida güey no va Nigeria que trae doble ah perro me trae no está muy lejos ya el emote vamos a meterle el gratis ok bien vamos a meterle una ballesta porque este güey me va a atacar cuando no tienes otra y le metes ah sí y me pedorre a la ballesta eso fue un buen tradeo positivo de elixir para él bien la cosa es que no quiero gastarme el ¿cómo se llama? no me quiero gastar el cohete en el P.E.K.K. hubiese estado bueno como mato a esa mujer pues igual le he hecho un tornado vámonos papi vámonos gracias bien vamos a ir acá bien eso va a matar todo genial no hubo falla vamos a ir con un mago ajá bien eso no se va a activar pues por poquito vamos a aprovechar el caballero acá ¿no? fuera del P.E.K.K.A. no tiene un buen tanque que siento yo así que vamos a ir aquí ajá dale está bien no pasa nada aquí viene viene duro este güey este güey o este puerco nigeriano bien ahí está vámonos el mago va a tener el escudo pinche escudito lo salvó esqueletitos güey vamos a ver si logramos meterle un tornado bueno metimos un poquito de daño la partida está bien pareja y creo que le falte creo que ya tiene arieteo es lo único malo que puede haber ahora sí estoy pensando en meterle un buen cohete pero no lo voy a hacer vamos a meter una ballesta defensiva la próxima vez que venga el ¿cómo se llama? la cosa está fea le vamos a meter un espíritu bien pues medio medio ni Fufu ni Fafá vamos a ir con un maguito otra vez ahí viene es asqueroso ok lo mató fue lo bueno la cosa es que uy aquí me voy me voy a hechizos ya de una vez pues estamos en el por tres ah no es que tiene el arieteo ok buenísimo bien ah pinche nigeriano somalí no sé que sea bien pues le vamos a hacer la del la del poderoso vamos aquí es que tiene el vacío me está pedaggando a mi ballesta y sabes que o sea no es tanto porque tenga el vacío es porque tengo que hacerle mejor counter ay pues a ver si aquí me lo chingo rápido vamos a clavarle una buena papu no clavó perro ojo pero gastó el ¿cómo se llama? vamos aquí uy uy ¿otra? 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 no no me va a dar tiempo papi rápido perro descarado güey me la robó la verdad es que entre la lanzafuegos y el vacío güey me aniquilaron la ballesta güey vamos a ponerle esto hinches nigerianos o malís güey bueno no creo que ninguno nos esté viendo bueno voy a dar la partida muy bien creo que igual la próxima vez que pude contra esto ya sé muy bien que tengo que hacer me guardo los esqueletos para el vacío y ya o no es más no necesito los esqueletos con poner un caballero al lado del vacío ya está solo me tomó de sorpresa porque no había jugado contra el vacío teniendo ballesta pero ahorita nos lo chingamos no hay pedo al siguiente bien vamos a empezar desde atrás con caballerito contra bitín excavadora güey qué bueno que ya van a iniciar la pinche excavadora güey me traía harto esta cosa bien ok otro con lanzajuegos ok bien ahora este le vamos a ganar muy sencillo ahí falla vamos a ir con un maguito eso sí importantísimo ahora sí activarnos nos va no me activa otra vez oh que la canción bien creo que este puede ser un buen momento para meter una ballesta solo que no sé si del otro lado nos va a venir mejor vamos a ir con un caballero aquí vamos a ir con un espíritu justo acá genial ok qué pena pero le vamos a meter un tronco con un tronco sobrevive esto bastante bien y tiene que clavar lo que sea genial buenísimo bien ahora creo que si me puedo activar por favor llevan como tres que fallo es que sabes que tengo el timing del evo bomber o sea el evo como no juego contra el lanzafuegos como desde hace mil años tengo el timing del evo bombero y el timing del evo bombero es justo aquí porque rebota ¿no? pero lo llevo haciendo mal ya como tres veces seguidas pero ahorita ahorita lo voy a hacer bien es más acá el de la lanzafuegos es más acá y pues con ese si pega no hay problema bien ya tiene la lanzafuegos evo que va a ser lo más complicado de matar pero con un con un tornado sí con un tornado me lo despedo ahora ese wey bien vamos aquí perfecto bien se lo va a tanquear veneno está bien solamente el esqueletito de una vez buenísimo eh troncaso aquí a dormir bebé bien perfecto mete un tronco algo wey lo que quieras métemelo no hay pedo bien ok muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a ir con espíritu justo acá vamos a ver que nos va a tirar vamos a tirar aquí esto bien con un mago pum genial a ver si no nos hace predicto este wey vamos a ir con un cohete más que nada para no quedarnos de abajo en daño ahí está mira te estoy diciendo papi le quieren vender pan a la bimbo bien que es lo que vamos a hacer ahora esqueletitos justo aquí perenfa bien nos vamos a cargar esto buenísimo bien que es lo que vamos a hacer aquí nos va a meter esto así que vamos a ir con un esto ya mira con un troncazo lo despedarramos bien y vamos a ir con otro cohete ahorita este va a ser muy importante bien este tronco significa que ahorita va a tener menos cosas para la ballesta vamos a ir justo aquí vamos a ir con esto justo acá bien y mira con un buen tronco ahora vamos a limpiar a los esqueletitos vamos a limpiar vamos a ir con un tornado aquí ah huevo uy pensé que iba a salir mejor no pensé que iba a salir mejor como va a ser posible vamos a ir con un tronco vamos a ir con esqueletos ok 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 bien ok bien uy a quien le va a dar a él o a mi a mi a mi a mi a mi a mi abueo jajaja que hiciste jajaja como cuando llevas como 6 meses sin jugar va a ya está papi yo solito me duplayé pero bueno así le volvimos a ganar este match pues es 100-0 para él veneno tronco nos limpia muy fácil pero aún así pues le ganamos aunque haya tenido counter no pasa nada los esqueletitos fueron muy buenos nos chingamos ahí el tesla muy rápido ay hablando de ay wey no tiene elixir vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos a entrarle esto bien wey bien caballero uy genial no tiene mucho elixir eh no sé qué va a hacer no sé qué va a hacer pues tengo una idea si le meto los esbirros todo para acá uh bien espíritu que no tiene nada no tiene nada padrino bien vámonos bien wey bien ahora sí vamos a ponerle tengo que buscar el emote a ver avísenme si no me va a atacar a este puerco a ver es que wey gastó 4 y 5 eran 9 o sea teníamos que ser muy rápidos y esto aplica con ballesta monta en general para cualquier mazo tienes que estar pero así papá ay wey bueno esta línea ya está cubierta afortunadamente vamos a meterlo no wey no era un tronco eso eso era un tronco ok el tronco aquí bueno me sirvió me sirvió el tronco del otro lado eh bien ok ok jajaja cohete cohete a mi novia no le diga a nadie jajaja mi cohete cohete nivel cohete nivel que asco ah me vamos a ir con el caballero nuevamente digo con el caballero con la ballesta vamos a ver que tiene para esto vacío me vamos a poner el caballero bien mira 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 sin manos bien espíritu para que se pongan bonitos vámonos justito nos dio ok bien 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 miren un caballero y con eso nos tanqueamos muy bien la ballesta encima el duende se quedó ahí pegando así que nos vino súper bien vamos a meter la ballesta ay bebé te estás poniendo bonito ¿verdad? bien tenemos listo el mago vamos a meterle aquí el vamos a meterle aquí el mago y todo esto ajá muy bien uy no pasa nada papi tenemos espíritu tenemos esqueletos y mira le hacemos counter ahí está tu vacío ahí está su carta rota wey hambre ni 3 pesos valía mira mira vámonos ejeña jejeje nuevamente bien jejeje a huevo a huevo bien ay el mago uy que miedo míralo uy hambre cual no me va a hacer nada papi vámonos de vuelta Hogwarts ejeña órale papi vete con vete con Harry papi vámonos bien muy buena partida vamos a pasar a jugar la última partida el día de hoy de momento casi invicto es solo una partida perdimos con con el Firebow como ven David Corona la Rosa Corona saquen una corona papi como hay calor tengo mi botecito de agua bien pues mira mira para empezar con esto yo diría que empezar con caballero es una opción empezar con mago es una opción o ciclando tronco también es una opción no abriría con ballesta por el tipo de ballesta que tenemos por ejemplo si ya tenemos un mago ciclado y después ballesta te digo ok pero así ballesta secas no porque realmente no tienes tanta cosa si estás jugando contra un mazo de ciclo igual te vale la pena así que vamos a ir aquí mira gastabola el mago va a quedarse ahí un tiempo haciéndose way espíritu a ver que nos tira lanzafuegos este no se lava las manos este asqueroso bien ahora si voy a hacer el protip con con esqueletitos mira como les dije vámonos papi va a faltar que me active no hombre hoy estoy estoy muy desencanchado de la lanzafuegos completamente pero bueno ya lo siguiente me va a salir bien ok que tiene tendrá montada yo diría que puerquitos o sea puerquitos puede ser una idea inteligente de mazo así que es puerquitos sin pedos si es puerquitos vamos a meterle un puerete porque un puerete en el por uno porque estoy seguro que es puerquitos te los dije wey y tenemos el mago así que el mago nos va a dar contraataque no hombre papi so bacon hizo ese wey este como pueden o sea les dije no sé mi mente me decía son puercos así que sin falla vamos a ir con un tornado otra vez que la falle sabes que con un espíritu si me va a dar al fin lo hice wey al fin lo hice sabes que yo creo que eran los esqueletos que estaban malditos no me dejaba pegarle y ahora si lo hice a donde vas puerco a donde vas puerque perre no papi nos va a dar un golpe pero está bien genial no quería gastar de más porque le va a meter ballesta y como mira como tenemos al mago en la otra línea yo creo que me va a defender con puercos pero si no me defiende con puercos ok bien wey tornado no más bien perfecto esto es mucho daño caballero bien mago vámonos que pasa nene bien esqueletitos a mimir que vas a hacer vamos a ir aquí vamos a ir acá vamos a ir acá wey quien pompo papi son dos cohetes esto ya les aviso es lo mejor en estos casos pues aquí nos va a atacar el puerco vamos aquí con esqueletitos el mago que labor que labor del mago pulada de muchacho papi no nos puede meter lanzafuegos porque nada más le metemos un cohete puntito acá no papi no papi nada nada padrino bien vamos aquí más que nada por si nos atacaba el otro lado a ver nos vamos a dejar que le peguen al mago para que vean como la función órale papi cual evo tesla wey evo mago nuevo meta perfecto con esto vamos a ganar la partida nos vamos a despedir también del video de hoy espero que les haya gustado no olviden utilizar el código adriampiedra y ponganme en los comentarios si les gustaría volver a ver el firebow como les dije que la verdad pues muy divertido jugarlo la verdad no perdimos solo una partida de todo lo que jugamos si les gustó ya saben dejen su like y suscríbanse duro y nos vemos en el siguiente adiós buen día